General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y del director corporativo, Marco Serrería, se abrieron seis carpetas de investigación en la SEIDO en contra de los gerentes de las seis refinerías que hay en el país. En contralínea tenemos los números de expediente bajo acusaciones de estar supuestamente involucrados en el robo de combustibles y vinculados con el crimen organizado. ¿Nos podría ampliar esta información y si no, bueno, y comentarnos si esto no produce un sabotaje para lograr obtener un millón de doscientos mil barriles de gasolinas para este año? Se está haciendo una investigación. La instrucción es que no haya impunidad, que todos puedan ser investigados, que haya escrutinio de todos los servidores públicos. Y sí existen esas investigaciones, pero no se puede declarar culpable a nadie hasta que no se presenten las pruebas o se demuestre que en efecto están involucrados con algún delito. Están abiertas las investigaciones, no sólo en este caso, son cientos de investigaciones, investigaciones, todas relacionadas con el huachicol, porque se está combatiendo el huachicol con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de la Guardia Nacional, en ductos, pero también vigilando el manejo de las refinerías, porque hay testimonios de que antes salían pipas de las refinerías. O sea, no era el que se perforara un ducto y se llevara a cabo una toma clandestina o que se explotara la gasolina con una toma clandestina. No, también se permitía desde las refinerías, pero no es un caso generalizado, ni se puede culpar a todos. Se está haciendo una investigación y la investigación está a cargo del Gabinete de Seguridad, que coordina Rosa Isela Rodríguez. Entonces, se está llevando a cabo esta investigación. No va a impedir el que se cumpla con la meta de procesar un millón doscientos mil barriles diarios en las seis refinerías, que se están modernizando. Es parte de un plan que tenemos, pero sí se está haciendo la investigación sin que esto signifique una persecución. No vamos nunca a utilizar mecanismos judiciales para venganza o fabricar delitos. Bien, ya por último, presidente.